Mire, en realidad hay una contradicción, porque nosotros venimos de cuatro años de parate. Ustedes saben, se cortaron alrededor de 100.000 millones de pesos en su momento con destino a la obra pública y otro tanto con destino a lo que era el sistema de transporte público y en la provincia del Chaco en particular, la obra pública sintió el impacto de la paralización total. Bueno, los cuatro años no tuvimos obra pública, salvo algún pequeño desarrollo de lo que es la obra del acueducto en un 7%, no más de eso, y luego sí la paralización total de todo lo que era el sistema interconectado, el electroducto y todos los acueductos quedaron como muy relegados, ni hablar de los planes de vivienda que directamente estaba paralizado todo. Y bueno, luego de los cuatro años una excelente expectativa con la visita del ministro Catopodis dándole un impulso nuevamente a la obra pública y también alguna charla de vivienda, porque no es su ámbito, ¿no? Claro. Así es que con toda la expectativa arrancamos el año y bueno, tras cartón recibimos el efecto de la pandemia con una muy buena, digamos, nos agarra en una proyección muy buena de la obra pública, pero lamentablemente hoy por hoy da marcha atrás todo. Solo que algo para rescatar la reactivación de las obras privadas, los 50 torres que estaban paralizadas, arrancamos en el medio de la pandemia con un protocolo de prevención de transmisión de COVID a partir de la iniciativa del señor gobernador de reactivar de alguna manera todo lo que es la industria y la construcción. Pero bueno, hoy por hoy nuevamente se encuentra paralizado estas obras privadas y solamente en desarrollo lo que se refiere a las obras públicas con destino a lo que es el sistema sanitario, ¿no? Eso, bueno, que no desconocemos cuál es la situación y por qué se da esa nueva situación de retroceso a fase 1. Bueno, entonces en ese ámbito sí, nuevamente tenemos alrededor de 600 trabajadores. No han quedado fuera del circuito laboral porque están amparados dentro de lo que es el convenio WIA-CGT con un pago aproximado a un 75% de sus acreencias laborales, pero sí lo que era el impulso de la reactivación de la construcción que recibió un duro impacto, digamos. Así es que bueno, hoy por hoy estamos transitando lo que es la reactivación del electroducto Rincón Santa María acá a Puerto Bastián y donde hay alrededor de 80 trabajadores, donde teníamos 5 solamente y bueno, estamos esperando la reactivación de la ruta 7 con la empresa Pitón que une plaza con la escondida, que es con Colonia Elisa, que bueno, en este momento está paralizado. Hay dos trabajadores nomás siendo preocupacional para esa obra. Y sí hay una buena proyección en los pueblos del interior con lo que es el pavimento urbano.